Hola hermano, bueno obviamente me llegó tu historia, me parece una locura, ni yo tengo guardado los goles de esa manera, por eso quería mandarte un abrazo grande y agradecerte por eso que haces, por el seguimiento y todo lo mejor, nos vemos, chau. No me digas que es Messi, es Messi, te mando un saludo. ¿Y ahora está en la casa? Está en la casa en Barcelona y te mando un saludo. Ah, bueno. Te mando un miedito. Bueno. Hola hermano, bueno obviamente me llegó tu historia, me parece una locura que yo tengo guardado los goles de esa manera, nada, por eso quería mandarte un abrazo grande y agradecerte por eso que no se olvides. Estaba escrito. Nos vemos, chau. Dice que te llegó tu historia, te mando un abrazo. Bueno, Messi, eso es, gracias por el llamado. Mira vos. ¿Puedo ver yo? ¿Está en casa? No. Está en su casa en Barcelona. Hola hermano. Ah. Bueno, obviamente me llegó tu historia, me parece una locura. olfo.